La vacuna contra la COVID-19, desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech y que tiene una efectividad del 95%, está por llegar a México. Jorge Alcocer, Secretario de Salud, firmó con Pfizer un convenio de fabricación y suministro para adquirir 34.4 millones de dosis. El acuerdo prevé que México reciba este mes 250 mil vacunas para iniciar la inmunización contra el nuevo coronavirus, con prioridad en el personal de salud que está en la primera línea de atención a la pandemia. Ayer, Reino Unido se convirtió en el primer país en dar luz verde a una cura contra la COVID respaldada por la comunidad científica mundial. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni